Disney Junior presenta un momento mágico de Mickey y los superpilotos. Cuando un bebé gorila solo piensa en pastel de plátano, Minnie y Daisy están ahí para ayudar. Las ayudantes felices vienen ya, de camino a trabajar, y son... ¡Atrapagorilas! Parece que van a hacer Mickey taller. ¡El pan de plátano ha llegado! ¡Plátano apetite! ¿Qué me podría tomar yo con mi deliciosa merienda de hoy? ¿Dónde se ha metido mi pan de plátano? ¡Por todos mis lazos! ¡Los gorilas deben de estar dentro! ¡Ah! ¡Se da eco! ¡Oh! ¡Vamos a comer! ¡Me muero de hambre! ¡Sacarra! ¡Sacarra! ¡Bajándote aquí! ¡Sacarra! ¡Sacarra! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Están muy arriba! ¡Rayos! ¡Gorilas! ¿En el tejado? Y... y... ¡Chic y Shop están atrapados en medio! ¡Ah! ¡Alguien tiene que ayudarles! ¡Tengo la solución perfecta! ¡Aquí tenéis! ¡Una canoa globo! ¡Genial! ¡Vamos, Daisy! ¡Mini! ¡Yo conduzco y tú lo coges! ¡Aquí tienes, chiquitín! ¡Oh! ¡Yo te tengo ricura! ¡Wiii! ¡Ahora vamos a por la mamá! ¡Es demasiado grande! ¡La canoa globo nos ha venido bien! ¡Mira lo buenísimos que están juntos! Son muy buenos y cariñosos cuando los conoces mejor. Me han dicho que habéis pillado a esas ardillas gigantes, así que les he traído una merienda. ¡Oh! ¡Flip! ¿No llevarás ahí pan de plátano, verdad? Pues claro que sí. Aquí... ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Déjate! ¡No! ¡Fuera! Bueno, vamos a atraparlos. ¡Otra vez! ¡Es mi pan de plátano, ardillas gigantes! Si necesitas un par de adorables capturadoras de gorilas, solo llama a Minnie y Daisy. Sigue disfrutando de más momentos mágicos y no te pierdas Mickey y los superpilotos en Disney Junior. Disney Junior, disponible en los principales operadores.